Música Y bueno amigos, muy buenas a todos, como estamos? Bienvenidos a la parte ya, número 27 de Fire Emblem Radiant Down Y si, pues no quiero perder el hilo, y aquí estamos con otra parte más Ya sé que estamos en el mes de octubre, ahorita mes de terror y tal Pero pues no quiero perder el hilo con esta guía Y pues bueno, aquí les traigo otro capítulo más Y pues bueno, antes de empezar ya con la acción Pues bueno, ya tengo todas las modificaciones hechas detrás de cámara Obviamente para no perder tiempo Pero ya antes de empezar les quiero mostrar que He aumentado otra vez, he recaudado 4000 puntos de experiencia extra La verdad que parece que en este Fire Emblem se acumula muy rápido la experiencia extra Ok, sí, es que tenía otra vez acumulado 4000 puntos Y bueno, otra vez los he usado obviamente para las unidades que más lo necesitan Lo he usado, bueno, básicamente para las de siempre, ¿no? Eran para Mist, creo que también lo usé un poco para... ¿Dónde está este cabrón? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el cabrón? Soren, ahí está, ok, ya se me fue tu nombre Bueno, para él también usé experiencia extra Para Broom y para Rolf Bueno, básicamente los de siempre, ¿no? Los que quiero ahí que aumenten Y los que tengo idea de que posiblemente más adelante los vaya a usar Por eso es que quiero aumentarlos un poco a ellos Por ejemplo, a Nefene, pues no la volví a aumentar Ya que no sé, la verdad sí sigo usándola No sé, la verdad sí sigo usándola Está ahí como en veremos todavía Pero es posible que ya no la vuelva a usar Así que no le he dado experiencia extra Pero pues bueno, sí, me quedó un poquito ahí de experiencia de sobra Pero lamentablemente no me alcanza para aumentar más niveles No sé a quién se la puedo dar Oscar va a venir en este capítulo Así que bueno, se la puedo dar a él Y sí, creo que nunca había mostrado esto Así que, bueno, no tiene mucho misterio Pero lo muestro, ¿no? Ya de una vez Y bueno, aquí con la flecha derecha Pues ya más rápido, ¿no? Que andar teniendo que hacer esto Ahí número por número, ¿no? Lo hacen con la flecha derecha Aquí del pad, ¿no? Direccional Y pues ya aumentan toda la experiencia ya Mucho más rápido, ¿no? Que andar teniendo que aumentar punto por punto Ya lo hacen mucho más rápido con la flecha derecha Y pues bueno, no me alcanzó para aumentar de nivel a Oscar Y ya eso era todo lo que me quedaba de experiencia extra Y bueno, ya aumenté varios niveles y tal Otra vez había acumulado 4000 puntos, tío O sea, la verdad que se aumenta Se acumula mucho, quiero decir Experiencia extra Se acumula demasiado rápido en este juego Al parecer Y pues bueno Ya todas las modificaciones hechas detrás de cámara Ya elegí unidades y tal Y obviamente traje a las mejores unidades Para que vengan para este capítulo Que es un capítulo de supervivencia también Últimamente me están tocando muchos capítulos de supervivencia Y pues bueno, ya vamos a empezar No tanto parloteo Porque si no después ya se extiende mucho la visión Así que bueno Vamos a empezar ya de una vez Y es una supervivencia por 12 turnos Y pues bueno De momento los enemigos están bastante lejos Y pues bueno Solamente me deja traer 10 unidades Así que traje a las mejores Ranul tiene que venir a huevo No pensaba traerlo Pero tiene que venir a huevo Y antes de empezar Quiero mostrarle aquí algo muy curioso Que en el bando enemigo Miren Tenemos a Micailla A Sote A Laura Tenemos a las unidades que eran nuestras Pero ahorita en este capítulo Aparece en el bando enemigo Es muy curioso eso la verdad Pero seguramente será por este capítulo Me imagino O no sé si se mantenga después la verdad Pero en este capítulo Aparece en el bando enemigo Es muy curioso que mis unidades Nos traicionaron No pero No sé Se me hace que solamente va a ser por este capítulo Aunque no lo sé Porque nunca he jugado antes este juego Es una guía en modo sorpresa Así que no sabría decirlo Pero pues Muy curioso Que en este capítulo Aparezcan en el bando enemigo Mis unidades Las que teníamos en el capítulo anterior Pues ya ahorita están en el bando enemigo Muy curioso A ver Vamos a poner a mi aquí Y pues bueno Simplemente esperar Ahorita los enemigos Creo que va a ser mejor Que Se vengan ellos A atacarnos Que ir a buscarlos Yo creo Aparte ahí Está Un poco jodido la cosa Por el tema de aquí Del río Está un poco complicado La verdad Bueno También ellos tienen poco movimiento Y bueno Que allá turno 2 Y aquí tenemos Este cabrón Que es el peligroso Digamos Porque se puede acercar Más rápido Que tiene Creo que tiene Ok Tiene hacha Entonces podemos mandar Por este lado A Ike Que está en ventaja de arma Y Ike Con lo fuerte que es Pues no creo que le vaya nada mal Y de este lado Tenemos a este pendejo Ok No me alcanza a atacar a nadie todavía Pero a ver Oscar Puede ayudar Pero No es de las mejores unidades Que tengo ahorita Es bueno Pero tengo mejores Me refiero Tío que no respetas a Oscar No Y este tiene Hacha Ok Entonces con espada Me iría perfecto Y con el veloz Que es mía Encima le compré una espada nueva Así que allá Tiene muchos usos Ahí para defenderse Y bueno Básicamente Creo que va a ser Mejor esperarlos ¿No? Esto no sé si se están moviendo La verdad No me presté atención ¿Se están moviendo esos? Ok Sí, sí Sí que se están moviendo Uy Se ven un poco peligrosos Esos de lanza No sé tú Ok Pero No se movieron casi nada Los Weaver ¿No? Como que tuvieron miedo ¿Qué pedo? Ok Unidades aliadas Oh Genial Unidades aliadas Ok Oye Tú no estabas en el No me acuerdo bien Pero tú no estabas en el Fire Emblem anterior Perdón si me equivoco Pero creo que ella estaba en el Fire Emblem anterior Ok No recuerdo exactamente Pero Posiblemente La verdad que no me acuerdo muy bien Pero bueno Tú alcanzas a Ike Pero Está en ventaja de arma Y es Ike O sea ¿Qué le puedes hacer a Ike? No mucho la verdad Y me alcanzas a atacar a ¿Cuánto tienes tú de defensa? 20 puntos No está mal Pero Sí Ya que puedo poner a Har Vamos a poner a Har Aunque bueno No te va a atacar a ti Seguramente a Le va a atacar a mía Aunque está en desventaja de arma Pero no lo sé Uy Me ataca Shinnon Y Shinnon no se puede defender a corta distancia Es muy fuerte Shinnon Pero a corta distancia Sí no se puede defender Ok Bueno Ok Estamos pasando súper rápido los turnos Porque hay que esperar simplemente a que se acerquen Ok Ahí se viene uno Que ya lo vamos a atender Que no se preocupe Ya cabrón Ya voy por ti Ah Fallaste imbécil Toma No me alcanzas para chingarlo Pero ya En el próximo turno se muere Ok Tenemos también a Ranul Que todavía tenía un uso de la piedra esa para transformarse A ver Tú falla cabrón Ok perfecto Falló No le hace mucho daño mía Pero pues Sí esquiva Y es muy bueno no que esquive Y ahí tengo las unidades verdes A lo mejor y se lo cargan ya a ese A ver si me ayudan Y cárguense ese Weaver A ver Ok Uy Estos pajarracos deben ser bastante potentes No El 20 de daño No mames Y falló el pendejo Toma Y ataque doble encima O sea 40 lo hubiera hecho A la mierda Sí son muy fuertes estos verdes Ya pues Creo que ya le imaginaste Que van a ser muy fuertes Otro Weaver Otro Weaver De momento está tranquila la cosa De momento No quiero hablar antes de tiempo Porque Me puedo comer mis propias palabras Uy no Ay tú tienes muy poquita resistencia Aquí hay un mago Y ese es peligroso para ti Ok No sé entonces ¿Qué podemos hacer aquí? A este me lo puedo chingar Ok Ya está muy tocado Así que Ah con Con Sinon Ok se me fue el nombre A ver Le di también el arco de acero Bueno Como Roll tenía también la ballesta Pues dije Le voy a intercambiar ya el arco de acero A Sinon Pero a ver No pero técnicamente No puede alcanzar a Sinon ¿Verdad? A ver si corro ahí Creo que tampoco ¿No? No puede alcanzar a Sinon Ay tú estás en desventaja Espérate Igualmente quiero ver Que tal te va De esto solamente te queda un uso Y me aparece ataque doble Pero solamente tiene un uso O sea Si es un detallito del juego O sea Tampoco la gran cosa Pero es simplemente un detalle ¿No? Ahí que se les pasó a los que A los programadores Ok 2% de chances LOL Que asco eres Ok Es una mierda Este enemigo LOL Se veían un poco matones Ahí cuando venían Pero LOL Son una mierda Igualmente No sé Parecía que iban a dar Un poquito de problema Si me lo preguntan Pero al final no Ni un carajo Ok Ya puedo transformar a Ranul Entonces sí Pues ya vamos a aprovechar O esperamos un poquito Bueno Yo creo que podemos esperar Un turno más ¿Y tú? No No alcanza a Sinon Ok Entonces acércate Ya después te chingo ahí Con tranquilidad Ahí entre todas mis unidades Le hacemos bullying Al pobre LOL Y a ver ¿Cómo hacemos aquí? Pues es sobrevivir Así que tranquilamente Podría quedarme aquí esperando ¿No? El objetivo es sobrevivir No que llegue a ningún objetivo Ni nada Antes de los 12 turnos Así que Pues bueno Podría quedarme aquí Y ya ¿No? Pero a ver Vamos a adelantarnos un poco Tan siquiera Lentamente Como quiera No tengo apuro Es supervivencia A ver Bueno Ranul es muy fuerte Transformado Así que Pues sí Yo creo que Ya Vamos a mandarlo A luchar Y como quiera También tiene Poción Ya lo traje Bien prevenido ¿No? Ok Vamos rápido De momento Pero A ver No creo que le hagas nada Ok Fallaste incluso Pero esos son rápidos Pero no tan potentes ¿No? En el daño Los espadachines Bueno Según que espada tengan Ok Ya Uno menos Y Alcanzo algún otro No lo sé A ver Estos Se mueven por ahí Creo que ya vamos en turno 5 O sea ya casi la mitad Ok Vamos súper rápido De momento Y ya Ok Ya no hacen más movimientos A ver Los aliados Uy Se lo va a requete Joder Pero cuidado con la magia Creo que te puede hacer bastante daño ¿O no? Uy Sí 19 Bueno Tampoco Wow Súper daño Pero no está No está tan poquito Tampoco A ver Bueno Lo puedo curar ahorita A ver Ok Más enemigos Pero LOL Salen ahí O sea Están bien pinche lejos Y sí Pues me quedo pensando ¿No? Qué curioso Micaía ¿Por qué nos traicionaste? Tú y todo tu 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 equipo Nos traicionaron No No creo ¿No? Pero hostia Es curioso simplemente Que aparezcan en el bando enemigo En esta parte Muy curioso ¿No? El detalle Pero bueno No sé A ver Podemos curar Ay espérate Que está este pende Uy no mames Pero yo quiero curar A este cabrón No quiero que se quede todo herido La cosa es hacerme del weaver No de ese Bueno este también Pero Nada Pero tú no te lo vas a chingar O sí Ok No No se lo chinga No Por poquito Pero no se lo chinga Pero A ver ¿Alcanza? No no alcanza Así que Me vale madres Bueno Pues si quieres atacarlo Pues atácalo No creo que te vaya nada bien Por más que no se pueda defender A corta distancia No creo que le vaya muy bien No puede atacar a distancia este No Sí que puede No no Espérate No no puede No 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 puede ¿Cómo va a poder con lanzar? Ok Me confundí Perdón No ¿Cómo va a poder con lanzar cero Atacar a distancia? No No puede A ver Ranul Ok Nadie más alcanza a Ranul Y estos pendejos no se vienen Ay no Pero espérate El mago Ok no El mago no alcanza Y aquí Creo que alcanza este Y el otro ¿No? Ok Sí No Y estos obviamente no A ver Entonces vámonos Acercando de a poquito Pero a ver Hay que tener un poco de cuidado aquí Dejo a Aik Y no hay pedos Sí Le voy a poner a Aik aquí Atáquenlo si quieren No pasa nada Qué preocupación me puede dar Que ataquen a Aik Encima en desventaja de arma Bueno los dos Los dos tienen hacha Así que están en desventaja de arma ¿Qué le podrán hacer a Aik no? Y sí Bueno ya que Ahorita justo movía a Riz Pues sí aumentó velocidad Tiene 16 Todavía está un poco bajo Pero Con experiencia extra Le aumenté el nivel Y aumentó velocidad Ya le hacía falta la verdad Tú estás en desventaja de arma Ah cabrón Sí la golpeó No mames Ok Están en desventaja de arma No mames A ver No creo que te vaya bien Contra él Ah fallaste No Ranul transformado muy fuerte Ya se lo chinga Uff Ok 18 de daño Bueno para que le haga 18 O sea no le hizo tanto Habrá tenido Una defensa más o menos buena Ese Cabrón Tú fallaste O sea con hacha de mano Contra Aik Mala decisión Muy mala Ok pero vamos súper rápido La verdad En este capítulo Se nos va como el agua La verdad Y fallaste contra mía No te hace mucho daño Pero Uy pero te hace un crítico Y te manda a la mierda O casi por lo menos Eso lo bueno de ella Es que va mucho Y hace muchos críticos Sí Pensa que no tenga tanta fuerza Cuando hace crítico Pues Pues sí que hace mucho daño A ver Ok Falló contra Shino Ya sabía que no le iba a ir bien Por más que Shino No se puede defender A corta distancia Sabía que no le iba a ir bien Contra él Porque es muy fuerte Shino Y Uy ya se chingó Ok Y no creo que le dé Incluso No no le dio Ok Están muy fuertes Estos pajarracos aliados Ok Entonces Parece ser bastante No quiero Comerme mis palabras después Pero no parece ser muy difícil el capítulo A ver Falla tú Ok Falló Bueno Tiene 40 de vida todavía Tiene bastante Pero Donde se puso Ya no lo puedo curar Y se va más lejos todavía El pendejo Ok Y pero este no creo que le alcance Todavía no No alcanza Ya vamos en turno 6 Ok Ya vamos a la mitad Súper bien Y vamos a ver acá abajo Qué pedo Están molestando un poco Estos pendejos ¿Tú tienes para curarte? Ah cabrón No tienes Pero este Todavía no alcanza La cosa es que se Van para allá Los babosos A ver No sé Puedo dejar a Miss Por detrás Por si estos se acercan Y lo juro Bueno lo juro A uno El otro no está herido Pero a ver Y tú puedes Acabarme con este Creo ya Ok Si lo puedes acabar 29% Ok Falla por favor Ahí está Muy bien Se lo pedí por favor Y me hizo caso Súper bien entonces Adiós Puedo haber matado a Riss También Que no tiene tanta acción Pero Pues ya que no Que mate el que sea Ya está A ver No Rannus Que no ataque Porque si no Se va a ir Cada vez más Gastando La barrita esta Para destransformarse Y tal Y a ver Tú no vas a alcanzar Lo puede matar Riss Que tenga un poco de acción Ah no Lo tiene que curar Ok Encima no lo mata Ok no Entonces cúrame A Titania Ya que estás Si para no dejarla ahí Herida Ok Oscar lo chingará No creo verdad ¿Cuánta fuerza tiene Oscar? Nada más por curiosidad Eh 21 No está mal Ok Si que se lo chinga Ok Todo por su velocidad No es que Riss Es muy lento Pero eso hacía Solamente un ataque A ver Oscar Igualmente no es tan rápido Pero Aunque sea un poquito Más rápido que Riss Ya a lo mejor Ir a la cansada Para hacer ataque doble Eh Ahorita me fijo A ver su velocidad A ver 23 Ok Defensa Suerte Y HP Ok Muy bien Oscar Ya a nivel 16 Está muy alto Eh Viene mejorando Está bastante equilibrado Lo que tiene él O sea No es que Destaque mucho En algún status Pero está Bastante equilibrado Ok Mago no alcanza Como quiera Si alcanza Solamente sería Atacando a distancia Y le podría dejar Eh A Titania Con hacha de mano ¿Cuánta resistencia tienes? 14 No tiene mucha Pero Eh No creo igualmente Aparte te puedo curar O sea Que chingado Me preocupo Eh Pues ataca Si quieres Después te curo Ya está Ok Si le dio Ah Pero Después te curo Y ataque doble A la mierda Ok Pero parece ser muy fácil El capítulo Encima ni siquiera Se vienen los enemigos No es una cosa De que se vengan Todos ahí En Ahí Todos juntos Los cabrones Ahí con una Pinche Ahí Pinche malón De enemigos Y que se ponga Un poco complicado Porque son demasiado Los que vienen A atacar al mismo tiempo Pero no Ok Y se os alejan Cada vez más Así como quieren Que Bueno No ya No te puedo curar Si estás ahí Cabrón Y este pendejo Que quieres escapar O que pedo O sea Para que viene Si te vas a escapar Después O sea Ni siquiera se acerca Se queda ahí El idiota Ok Vamos a acercarnos Con ahí Vamos en turno 7 Ya Pero parece ser muy fácil Lol Ok Bueno Creo que No está mal Que venga un capítulo No muy difícil De vez en cuando O sea Veníamos de capítulo Bastante intenso La verdad Y Bueno Pues No sé Como que quisieron Variar aquí Dijeron Hostia Vamos a poner Algo más like ¿No? La verdad Que está bastante fácil Con este Está bien De ventaja Con titania Así que Ok Puede atacar a distancia Ah Es porque tiene Wow Que pedo Con esa espada Ok El daño Que hace A ver No pues Si es bastante Decía 12 Está La 019 De daño Ok Entonces ¿Con quién? Ok Bueno En ventaja de arma Pues no me va a ir tan mal Así que Pues bueno Quédate tú Oscar Tiene 20 defensas Como quiera Tienes bastante Lo que pasa Es que Oscar Tiene más defensa Pero está En desventaja De arma Por eso No lo quiero Arriesgar ¿No? Y bueno Nos acercamos Pero un poco Simplemente Y ya está Ok Simplemente a la espera De lo que hagan Los enemigos Estamos Porque Como es Supervivencia Ok Falló El imbécil Encima Y no Ataque doble No Era mucho pedir Ya contra una espada Chin ¿Verdad? Tiene buena velocidad Pero era ya Mucho pedir Que la ataque doble Ah Fallaste Perfecto El único Que lo jodió un poco Es El mago Pero nada más Ok Muchos enemigos Pero Si no se vienen Pues que problema Pueden dar Mi objetivo Es sobrevivir Provivencia Allá en el mapa Así que Pues Si no se vienen Pues vale madre Pasan los 12 turnos Y ya está Yo completo el capítulo Así que me vale madre Que no se vengan Por eso Digo que Muy fácil Pero Pues bueno Viene bien No me quejo No me quejo Hostia O sea Tío Que ya te estás quejando De que es fácil Después te quejas Cuando viene un poco más difícil O sea Quien me entiende Ok Turno 8 ya Y bueno Vamos a Tener un poco de acción Así ya Aprovechamos experiencia Y demás Ok Lo curaron Si Si que lo curaron A ver ¿Cuántas chances? Nada más 6% de chances Tenía No Asco que eres Ok Me aprovecho entonces No El 6% En serio Tío Lol Que asco Está bien que está En desventaja de arma Pero en serio Tan poquitas chances Bueno Está bien que Para atacar Con un arma a distancia Normalmente No tiene muchas chances Ok 18 nomás Conmigo Lol Y te mando Y te mando Y te mando a la mierda Adiós Perfecto Y ya De paso Nos podemos Chingar ese otro Que está ahí Ok Pero Ah pero Espérate Creo que por aquí Ya no puedo pasar Con mis unidades O sea Si no es unidad Como jar Voladora Creo que ya Creo que ya No puedo pasar Por aquí Aquí como quiera No hay ningún Árbol Ni nada Como para decir Ostia Por ahí se puede cruzar No No hay nada A ver Ok Este pendejo Podemos atacarlo así Y ok No me alcanza Para chingarlo Pero Lo podemos Rematar Con otra unidad Ah pero Espérate A ver Pero un momento Ellos pueden cruzar No pero Ah pero es un río No 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 Cabrón Yo no me puedo meter Pero ellos si O sea Ellos si se pueden meter Como quiera Se acuerdan que venían aquí Venía unidades con hacho Por ejemplo Venía un mago también Estaban en el medio del río Pero como quiera Se pueden mover Muy poquito Pero se pueden mover Pero solamente los enemigos Yo no puedo hacer eso No si no me permitía Hace rato Lo intenté Se acuerdan Pero no me permitía Ah pero tú estás en ventaja Perdón Con esta arma Así que ya Mándatelo a la mierda Eh con una normal Para que gastar la otra Adios Ok Es un poco injusto Cabrón eh Los enemigos si se pueden mover Por el medio del río Pero yo no Que cabrones Ah no pasa nada Igualmente No hay pedos A ver Me acerco Pero bueno Que tanto más puedo hacer Entonces se me hace que por aquí No puedo cruzar Ya no Así que Que más puedo avanzar Simplemente Dejar que pasen los turnos Y ya Estamos a la espera De que se pasen los turnos Y ya Pues ya terminamos el capítulo Ok Perdón Me dio un poco de Tos Pero bueno Ok ya Y Uy no No mames Y no tienes para curarte Verdad Por lo menos Aléjate Cabrón Que pedo Que pedo Ya se transform No Que pendejo Estás Pero estás en el medio Ahí Como te voy a ayudar Ahí Ah con A ver si lo puedo ayudar Un poco con car Pero No Pero ya quedé Bien lejos Ah no me mames Que pendejos Pero ahorita Como los voy a ayudar Ah no me chingues Ok No alcánzalo No mames Como voy a hacer No mames Pero A ver voy a grabar Pero En serio tío Se lo van a chingar ya O uno por lo menos Ah joder A ver por lo menos No Pero tú también Ya te Transformaste Ah no mames Se lo van a chingar Pero Aquí no Movimiento Para qué A ver Ah no puede ser tío Me van a chingar Ah que pedo Que se mueva Por lo menos Ok Me la voy a atacar a ella Ok Falló A ver Se puede defender Si Pero nada más 4 Obviamente Está destransformada Ok Que Mamás No quiero que me maten A los verdes Yo quiero que se salven Pero eso ya no depende Mucho de mi Porque Son unidades que mueve La PC O sea Pero que haces No mames No te vayas para ahí Imbécil A ver Bueno A ver Acaso atacar uno de estos Por lo menos A ver Uh ya te mando a la mierda Au 19 daño Y con su perra Ok Como que no me quedarían 30 pero Falló el imbécil Perfecto No mames No Ay no quiero que lo maten Y tú No Tú no alcanzas Ni cagando Me preocupa él Tú estás completa de vida Todavía Pero No me chingues A ver Tú a quién alcanzas A atacar Alcanzas a atacar A mía No hay pedo Contigo estoy en ventaja De arma Ataca si quieres No hay ningún problema ¿Qué turno va? 10 creo ya Ok Arco largo Ni le vas a dar No Ni le diste Ay con Shinon Como quiera Con lo OP que está Shinon ¿Qué le vas a hacer? Ay Contra mía Fallaron No pues aquí no hay problema El problema son los verdes Ah Qué Qué mamadas con esta PC O sea Si sigue yendo A terreno enemigo Estando muy herido O sea Esas Las mamadas de la PC Resistencia y HP Ok Resistencia Bueno está bien Está bien Qué curioso Resistencia es mía Pero está bien ¿No? Ok Si le da pues Hijo de perra 27 daño Le hacía a este Bueno ya se muere Pero hijo de tu puta madre Ah cabrón ¿Por qué tienes tan poca resistencia Har? Bueno Como quiera que ganes resistencia Ahorita como que ya es un poco tarde ¿No cabrón? Tienes 8 nomás HP Fuerza y suerte Ni siquiera gana Pero bueno Ya era muy tarde igualmente Ya En el nivel que está Mucho no va a poder Aumentar como quiera De resistencia Hijo de perra No Ok Menos mal que solamente un ataque Pero ¿Por qué no Vi eso? No mames Ok Falló Lul Perfecto Ok Ataque doble No Ok No le hizo ataque doble No Hijo de su madre Falló Lul Joder Y ya no Alcanzo a nadie más No veo ningún Weaver por ahí No me lo creo ¿Cómo se salvó Riz? Ok No hagan eso Igualmente Hice una pendejada Lo dejé muy arriesgado A Riz Ni me di cuenta No mames No mames ¿Cómo se salvó Riz? Y eso que es Es muy lento Le falta velocidad Pero Aún así Se salvó Ok ¿Y cuándo te recuperas? Cinco No más Bueno Tengo a misa Ahorita que te Para que te Recupere Turno once Joder Ok Vamos que terminamos Ya Vamos a grabar Ok Ya lo tenemos Ya lo tenemos A ver ¿Cómo hacemos aquí Primero que nada? ¿Te rescato a ti? Ok A ver Si te llego a chingar Pues no es necesario rescatarte Pero no te llego a chingar Dieciocho de daño A ver Como quiera había grabado Así que Pues vamos a esperar aquí Me hace once Pues de dos golpes Me mataría Pero no le vayas a pegar Cabrón A ver No Le pegó No mames A ver No Pero no me quiero arriesgar Y después perder tiempo Entonces dejemos que ataque en su turno Yo creo Si Mejor ataca en tu turno Así no corremos riesgo De que O no Te puedo ya directamente curar Si Ya 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 Entonces si No hay problema ya Pero el problema es con este No sé si lo matará de un golpe Lo matará de un golpe ¿Cuánta defensa tiene? Once Ay no lo sé Fíjate que no sé A lo mejor y no ¿Cuánto le sacaron a él? Le sacaron Diecinueve Entonces No No creo que lo mate Tú tienes menos defensa todavía Y no creo que haya mucha diferencia Entre los Weaver Deben ser más o menos Todos iguales En potencia me refiero Ok Entonces a ti te alejo Te curo con Miss Y vamos a encargarnos De estos cabrones Puedo transformar a Ranulf Con la piedra O bueno Lo podría Tal vez chingar Con otra unidad Ahí con Chinon tal vez No No sé si me alcance Solamente con Chinon Pero por lo menos Guierelo bastante A ver Uy Si que lo guiere bastante ¿Y si le haces un crítico? Uy No Perfecto No me jodas Tengo que volver sin eso Ok Genial Y ya no hay más No No se ven más Ok Se quiere complicar el capítulo Pero ya está por terminar Así que Tampoco me hago mucho problema No Pues vamos a No pero si Con I Si Estos tienen hacha Así que Con I Estoy en ventaja No Me parece hasta que doble Pero solamente tiene un usa Así que lol Bueno ya ataca así Y a ver No lo golpees Ok Perfecto Muy bien Ah joder Sudé con Riz Sudé con Riz Fue una mamada Lo que hice No tienen que hacer eso Tienen que cuidar más ahí A sus unidades furanderas Sobre todo si vienen a Riz Y le sale lento Igual que yo Pues bueno Cuídenlo Porque Pues Le pueden joder Un poco la vida Estos malditos Weavers La verdad Que pinche suerte Que tuve De que haya fallado El segundo Que lo atacó O sea que Pinche suerte No mames Pero bueno Tengo que fijarme más en eso O sea Yo estaba más preocupado Por lo que pasaba Del otro lado Y aquí No hice ningún movimiento De hecho Lo dejé así todo como estaba Y no me preocupé Con los Weavers Que salieron Ahí tienes una mierda De chances A ver Ja Fallaste Pendejo Como quieras Si te golpeaba Pues después te curamos Y ya está No me hago mucho problema Y con Gatry Ya te mando a tomar por culo Perfecto 0% de daño Me hace LOL Así que bueno Adiós Y pues ya Va a venir a atacar Este Pero El que tiene espada Va a venir a atacar A Mía Pero que me importa Mía como quiera Si la llegas a golpear Tampoco le vas a hacer mucho Así que Ok Tú tienes Uy Puede atacar Ese cabrón Que está en ventaja De arma Si no puedo dejar A Oscar Y ya Puede atacar De una vez Si yo creo que Dejo a Oscar Ok Si vamos a ponerlo A él No hay mucho pedo Ok Vamos a dejarlo ahí Ok Tú tienes Arco largo Pero No sé Como que no me preocupa Mucho ese arco No creo que lo llegues A matar de un golpe Si lo golpeas ¿Verdad? Al de verde A ver Contra Mía Fallaste Perfecto Ok Va y ataca a Mía Que es la unidad Más veloz que tengo O sea ¿Quién lo entiende Ese arquero? ¿Quién chingados Lo entiende? O sea Como si le vas a golpear A Mía Tiene el topo de velocidad No Mames O sea No entiendo Las jugadas Que hace la PC La verdad Es que es muy estúpida La PC Ok A ver Oh Falló otra vez Perfecto Ok Perfectísimo Falló otra vez Y pues bueno A ver Y ahorita ya quedaría Solamente el último turno Igualmente Con que llega A golpear A la unidad verde No sé si lo mate De un golpe No creo la verdad Tiene 21 de vida No creo No se me hace Que lo mate De un golpe Pero si esquiva Pues obviamente Mucho mejor A ver El caballero Se anda movilizando Por ahí Hostia Ese si que es OP Ese si que no le podría Hacer ni un rasguño Uy Ya se podía transformar Ya te jodiste Tú pendejo A ver Ataca Y falló otra vez Uy Que pendejo Que está ese Weaver Que pendejo Que está ese Weaver Lol Miren que tuvo tiempo Ahí para atacarlo Sin que estuviera transformado Y no Falló todos los ataques Ok Me conviene que esté estúpido Y me puedo Aprovechar a chingar esto Ok Todavía no sé si se muere Pero vamos a empezar A debilitarlo con Shinon No No creo que lo debilitemos Yo creo que lo voy a mandar A la mierda De sobra No mames Ya con esto Incluso te mando a la mierda Ahí está Y Shinon también es como Mía Es de hacer bastantes críticos Así que Son dos unidades La verdad Súper fuertes Mía y Y Shinon Son muy buenas unidades La verdad Fuertes No en el sentido De que tengan mucha fuerza Normalmente Pues No tienen tanta fuerza A ver Bueno Tú tienes 24 No mames Tú sí que tienes Pero ella no tiene tanto Pero aún así Pues ayuda muchísimo Con esquivar Con hacer críticos Pues todo eso Lo compensa ¿Verdad? Y como quieran No es lo más importante La fuerza Obviamente ¿No? Digamos El conjunto de todos los estatus Es lo que hace una buena unidad No un estatus Por encima del resto Eso Bueno Eso ya lo sabe Todo el mundo ¿No? Así que bueno ¿Qué hacemos con este? Ok Siar LOL Pero espérate No te quiero atacar a ti A ver Vamos a una pequeña Retirada Pero que no se venga No el pendejo El pendejo Se corrió Poder Ok Falló Perfecto Bueno Contra el shinon Es normal Que falle ya A ver Pregunto si Si yo creo que si Va a venir a atacar Uy Y Nada más Ok A ver A ver A ver A ver A ver que hace Siar Es que no lo quiero atacar Como era unidad mía Pues No lo sé Ahorita sale el bando enemigo Pero Pues igualmente No sé Como que no quiero atacarlo A ver Lo curan Ya Ya pinche PC Ya Pa que locura Si es el último turno Así que no mames A ver Y si se viene a atacar Ok No ataques cabrón Porque atacas Ok Falló No Ok No se lo chingó Menos mal Menos mal Que no les ataque doble Ok No se lo chingó Perfecto Turno aliado Y ya Pues ya Ya está No Ok Si Si ya Técnicamente ya Pasaron los 12 turnos Perfecto Uff Ok Al final nos salió Una edición Bueno Salió bien En cuanto a tiempo Eh Si No tan cortita He traído partes más cortas Todavía que esta Pero pues si Salió pues normal No Ya más normal En cuanto a duración Comparación a lo que veníamos Ahí 40 y pico minutos 50 Eh La edición 25 Duró una hora Así que pues veníamos de mucho No Y pues bueno Hemos terminado otro capítulo Wow Me pone muy contento Uff Si que la sudé con Riz La verdad Que mamadas con eso Pero bueno Por suerte La suerte estuvo en mi lado Ok Por suerte la suerte estuvo en mi lado Ok Mierda Que cojones estoy diciendo ¿No? Pero Bueno La suerte estuvo en mi lado Y fallaron Bueno Falló uno contra él Pero con eso bastó Para que sobreviviera Y wow Que suerte la verdad Y bueno Micaía Sote A ver Ustedes ya Vénganse a nuestro equipo Ya Yense cuenta Que nuestro equipo Es mejor Ya ven como Como no pudieron Contra nosotros Ok Me pregunto Si ya volverán A formar parte De nuestro equipo Yo creo que si Eh Bueno No se si exactamente Ya los vuelvo a usar En el capítulo Que sigue Pero No se Lo que me refiero Es que si vuelvan a aparecer En otro capítulo El bando enemigo Se me hace que no La verdad No se Una idea que se me genera A mi simplemente Pero se me hace que no A ver Ok Van a pelear estos dos Ok No no van a pelear Se fue el otro Ok Y lo dejo solo a este Pero pues bueno Muchas gracias por ver chicos La verdad estoy muy contento De otro capítulo completado Y bueno Ya bastante más normal En cuanto a duración del video Así que bueno Recuerda Si te gustó el video Y no estás suscrito al canal Te recomiendo que te suscribas Y bueno Pues nada Terminamos Otro capítulo más De Fireman Ryan Down Wow Que contento estoy La verdad Otro capítulo completado Hasta otra Nos vemos en la siguiente parte Cuídense Adiós Nos vemos Nos vemos en la siguiente parte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.